Continúan lamentablemente estos accidentes de tránsito que se dan en diferentes rutas y ahora hubo otro en carretera, por favor, tome todas sus precauciones ya que en este pues estuvo involucrado un tráiler, ya lo tiene en su pantalla, lo que sucedió es que este tráiler chocó contra los separadores en el kilómetro 73 CA9 Norte, ya en su pantalla usted puede observar la conificación respectiva para anunciarle a otros conductores que allí hubo una situación. Le informamos que se trata de este incidente de tránsito en donde está involucrado este tráiler, lo que quiere decir que va a demorar un poco más poder realizar las labores para así poder pues liberar este carril que ha quedado prácticamente bloqueado. Usted puede observar que esto se ha dado hace algunos instantes y le pedimos por favor tener mucha precaución sobre todo si es una persona que viaja o tiene algún familiar que va a circular por esta ruta kilómetro 73 CA9 Norte, que le pida que tome todas sus precauciones ya que además de que está un poco oscuro por la hora, pues también es importante que conozca que también está esta situación de tránsito en el lugar. Ya en este momento pues va evolucionando un poco el panorama, pero lo importante es que usted conozca que ya las autoridades están en el punto de la conificación respectiva, ya cada uno de los agentes incluso de las autoridades ya en el lugar para así poder apoyar a las personas que circulan en este punto. precaución porque esto se genera de última hora esta colisión de este tráiler, afortunadamente pues no hay más personas involucradas y se espera entonces poder así realizar las labores necesarias para retirar este tráiler y liberar la ruta. Situación que se genera en el kilómetro 73 CA9 Norte, por favor tome todas sus precauciones. Situación que se genera en el kilómetro 73 CA9 Norte, por favor tome todas sus precauciones.